Amigos bienvenidos a Devolea, es la última jornada, ya está lista la liguilla, viene lo mejor del torneo, pero primero vamos con lo mejor de la jornada 17. Vamos a empezar con dos partidos del viernes, porque la verdad estos partidos fueron bastante buenos. El primer de ellos fue Morelia recibiendo a Necaxa, me parece el mejor partido de la jornada por mucho, y esto quizá porque estaba muy relacionado entre ellos. Prácticamente dos pases a Ligia, Necaxa tenía que ganar y Morelia tenía que al menos sumar para no poner bastante riesgo su pase a Ligia, que al final le hubiera costado el pase. Y bueno, ese partido fue muy muy bueno, fue bastante entretenido, hubo muchísimas jugadas. Necaxa se fue adelante del marcador en una excelente diagonal de González, este muchacho que lleva muchos goles de esta jornada y no solo es el funcionamiento que lleva a ser excelente. Hace una diagonal, queda solo contra Protero y detiene cruzado dentro del área muy sencillo. Pero un minuto después, Morelia se pone en las filas, en una jugada desafortunada para Necaxa, toman de la mano a un defensa de Morelia y se marca penal. Un poco riguroso la verdad, porque sabemos que esto pasa muchísimo en el área, en los tiros libres y todo eso, pero pues es correcto, es penal. Y bueno, el final lo hace efectivo de Ruidías, que es un goleador y no falla. Para el segundo tiempo, todavía hubo más jugadas, quizás Necaxa jugó un poquito mejor el segundo tiempo y se encontró con el gol, ya al minuto 81, 9 del final. González de nuevo, desde fuera del área, un tiro raso que vence al portero de Monarcas. Y parecía que se iba a quedar así, pero Morelia le repitió la dosis, ahora le dio un minuto más. En dos minutos, llega una jugada de Rodríguez, dentro del área de una pared y detiene con el pie izquierdo, dejando sin oportunidad a Barobero, poniendo el 2-2. Que me parece bastante justo y bueno, Necaxa se pierde la línea con ese resultado y Morelia logró asegurar su pase a ella. También el viernes, los Xolos estaban enfrentando a Toluca. Xolos parecía que era una víctima, porque pues Toluca llevaba una rancha excelente. Pero corrió con suerte, ya que me parece que Toluca hace bien, ya que prácticamente sacrifica su racha, poniendo al equipo de suplentes prácticamente. Pero al menos van a tener descansados a sus jugadores para este inicio de Liguilla. Y pues llevaban más de 6 puntos de ventaja al segundo lugar, entonces no tenían nada de que preocuparse, ya eran líderes generales. Y Xolos tenía que ganar para meterse a Liguilla y por eso corrió con suerte este equipo. El partido fue bastante... En ese partido se notó demasiado que Toluca estaba jugando con suplentes, no hacía muy buenos movimientos. Y de hecho en un error cayó el gol, en el que el contención intenta retrasar, pero ese pase hacia atrás en realidad terminó siendo una asistencia para Bowe. Quien muy bien saca al portero de Toluca y define Razo, poniéndole 1-0 definitivo a ese partido. Y de ese modo, los Xolos lograron meterse a Liguilla y así terminaron los partidos del viernes. Ya en partidos del sábado se mostró un clásico de los mejores, el clásico Regio. Este partido se jugó muy bien, quizá no con tanta intensidad como el Morelia de Gaxa, porque hoy se estaba jugando la vida, pero fue bastante bueno. En ese caso los dos equipos de norte ya estaban calificados a Liguilla, entonces no tenían que preocuparse, pero se estaban jugando el orgullo. En ese partido Monterrey empezó ganando con un penal que cobró el central Nico Sánchez, poniéndole 1-0 a favor de Monterrey. Pero muy pronto, unos 10 minutos después, llega el empate de los Tigres en una jugada colectiva en la que termina con una habilitación de Guignac de Taquito a Valencia de Tolera y Chica, quien solamente tiene que definir Razo. Pero algo malo es que esa jugada se ve fuera de lugar, me parece bastante claro. Y no se marcó y fue el 1-1 y fue el empate 1-1. Bueno, posteriormente en el segundo tiempo Monterrey recupera la ventaja en un tiro libre en el que la defensa del Tigres juega muy mal en ese momento. Y dejó a tres rematadores frente a Nahuel y bastó solamente que la peinara de nuevo el central Nico Sánchez para poner el 2-1 a favor del Monterrey. Ya después, Monterrey, ya después Tigres en una jugada deja solo a Guignac, hace un muy buen movimiento, se mete al área y en una definición muy muy buena hace dos recortes dentro del área y define cruzado al poste más lejano, poniendo el 2-2 definitivo de ese partido, que como les dije fue bastante, bastante bueno. Ya en partidos del domingo, el más llamativo que fue Pumas recibiendo al Querétaro, los Pumas en ese momento ya tenían todos los resultados importantes para su clasificación, basaba con que empataban para meterse a Liguilla. Y el partido empezó con los Pumas proponiendo más en el primer tiempo, y llegó el gol de Alustiza en un tiro raso desde fuera del área, el cual se le pasa entre los brazos a Volpi, un bastante raro que Volpi, que yo considero que se enojó por todo en la liga, ha tenido ese oso que le dé la ventaja a los Pumas. Después Querétaro, en cierto tiempo, se enchufó mucho más, llegó bastante más, los postes jugaron a favor de Pumas, hay que decir eso. Incluso hubo un penal en el que Puch la desperdició de una manera terrible, intentó hacer una paneca y Saldívar no se venció, entonces prácticamente se entregó en las manos. Pero después, al 15 minutos del final, llega el empate de Querétaro, en una jugada entre Zambezo y Erwin Trejo, quien recibe dentro del área y hace un globito espectacular, poniéndole 1-1 definitivo. Todavía Pumas sufrí un poquito más, porque si perdía se quedaba fuera de Lilla, y pues Querétaro está más enfocado en sumar por el tema del cociente de defensa para el siguiente torneo. Y así que este partido, un 1-1 que dejó a los Pumas en Liguilla, y pues ya tenemos listas los partidos de estos cuartos de final. Los partidos de la jornada, cabe destacar que la América volvió a ganar, tenía ya algunas semanas que no lograba ganar a Santos, y los Astros se alinearon para que la América quedara en segundo lugar, hubo un triple empate con 29 puntos, y también llama la atención que en esta línea lograron entrar con 23 puntos, algo bastante bajo, ya que había sido 25, incluso 26 anteriormente. Y bueno, los lobos se despiden con una derrota ante su rival del mismo estado, ante el Puebla, y descienden deportivamente, también falta ver quién va a ascender, y si es que quien asciende va a poder hacerlo, pero no sabemos, vamos a esperar a ver qué pasa. El Leo le ganó a Chivas 2-0, y en Pachuca fue la despedida de Rafa Márquez, y fue un 0-0, algo triste este partido, y el Pachuca perdió la oportunidad de meterse a Ligia, ya que dependía de ellos, tenían que ganar y no lo lograron, y no lo lograron, por lo cual quedaron fuera. Y queda pendiente el partido entre Veracruz y Cruz Azul, pero este partido ya no va a mover la Ligia, ya que ambos equipos están eliminados. Por aquí les voy a dejar la tabla de los ocho clasificados a la Ligia, aunque todavía falta el partido de Cruz Azul, pero ese ya no es relevante para este tema. Partidos de cuarto de final, que deberán de la siguiente manera. Toluca juega contra Monarcas, América contra Pumas, el clásico capitalino, va a estar bueno, Monterrey va a jugar contra Xolos, y el otro partido que se va a hacer bastante interesante, Tigres contra Santos, quien en Ligia suele jugar muy bien. Entonces, pues, vamos a ver esta semana cómo se desarrollan estos partidos. Pasando a la Quiniela, ya tenemos ganadores, a reserva de que pase algo inesperado en el partido de Cruz Azul, pero los ganadores están en primer lugar. Míri se empataron con el Memeardo, yo todavía estoy en el Iwens, pero si voy a estar en segundo o tercero, y abajo está Vanessa y Cabriña, y ya después con 59 puntos hay varios. Pasando a la Liga Femenil, ya se jugó el primer partido de la final de ida, y, bueno, curiosamente quedaron dos a dos, como en el partido de esta jornada de los hombres, y también curiosamente jugó un penal para Monterrey, y un gol de Tigres en fuera de lugar. Y, pues, esto se define hasta el... entre cuándo de abril, y curioso que tan solo un torneo después de que en el Baronil, la final fuera Regia, pues ahora es Regia por primera vez en la Liga Femenil. Y, bueno, eso fue todo por la última jornada del torneo, se vienen los cuartos del final, la mejor etapa del torneo, que, aunque algunos dicen que no es justo, pero es bastante entretenido. Y, pues, espero les haya gustado el video, ya saben que si fue así, les agradecería mucho si se suscriben y le dan like al video, y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.